¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 19 de septiembre, por supuesto que tiene dos eventos que no podemos dejar de lado, los dos sismos, el de 1985 y en el del 2017, y que más allá de las cifras, más allá del terror, más allá del miedo, más allá de la tragedia, del drama, de la tristeza que nos dejaron, también por supuesto abonaron cuestiones importantes para ir reconfigurando el rostro de la sociedad, pero dejaron episodios que no podemos ignorar, ¿por qué? Porque evidenciaron muchos de los problemas que se vienen gestando desde la propia autoridad y por supuesto en los medios de comunicación. Ya por la mañana hablábamos precisamente de la actuación de Miguel de la Madrid Hurtado, de su gabinete, durante el sismo de 1985, la respuesta de la ciudadanía en el estadio azteca durante la inauguración de la Copa del Mundo, pero en el 2017, el llamado sismo millenial, como le dicen algunos, hubo dos episodios que además, les reitero, de lo más importante, lo prioritario, que no quede duda, que fue la muerte de personas, la caída de edificios, la pérdida de hogares, y nos dejaron un mal sabor de boca. Por supuesto, lo que fue el colegio Repsamen, la muerte de los pequeños que se quedaron atrapados en los escombros, la irresponsabilidad de funcionarios públicos, la irresponsabilidad de la famosa Miss Money, pero también la manipulación mediática, la manipulación mediática de esa tragedia con la famosa niña Frida Sofía, la recuerda. Y el segundo punto, el desvío de recursos por parte de personajes de la Asamblea Legislativa después de ese sismo, que hoy por hoy siguen vigentes. Miguel Ángel Mancera, que era jefe de gobierno, hoy legislador, y el caso, por ejemplo, de Jorge Romero, quien incluso aspira a ser dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Leónel Luna, quien ya falleció, y Mauricio Toledo, que está prófugo, literal, de la justicia mexicana. Pero si les parece bien, comencemos por este segundo episodio de este sismo, porque el proceso de reconstrucción, después del mismo, experimentó diversas vicisitudes, pues prácticamente desde el inicio. Y hablamos de la corrupción de funcionarios, de legisladores, de esas administraciones, de estos tres personajes. Hay que recordar que desde 2018, la hoy extinta Procuraduría de la Ciudad de México había recibido diversas denuncias sobre el desvío y manejos irregulares de los recursos destinados a la reconstrucción, que en ese mismo año se giraron órdenes de aprehensión incluso en contra del exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Jesús Gutiérrez, y del excomisionado de la reconstrucción, Edgar Tungui. En diciembre del 2019, si no mal recuerdo, la Auditoría Superior de la Ciudad de México señaló a la tesorería y a la oficialía mayor del gobierno que encabezó Miguel Ángel Mancera. Ahora, Mauricio Toledo, uno de los señalados, de 2015 a 2018 presidió la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Legislativa. Y en un hecho inédito, los decretos del presupuesto contenían una cláusula, fíjese, que obligaba a todas las entidades responsables a pedir autorización de la obra pública a tres diputados, a estos tres, a Jorge Romero, a Toledo y a Luna. Borraron de un plumazo la voluntad de la Asamblea adjudicándosela a la firma de tres legisladores que fueron considerados en esa época como los tres cochinitos. Las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, pidieron recursos para la reconstrucción de este sismo, pero esas asignaciones incluyeron también, ¿qué creen? La compra de tabletas electrónicas, de juguetes, de regalos para el Día de las Madres. Hay varios oficios publicados por la iniciativa Nosotros, que en ese entonces, si no mal recuerdo, nos dieron algunas entrevistas en la octava, y ahí se platicaba que en ese todavía no era la octava, era Radio Centro Noticias, y este, y recuerdo muy bien cómo daban cuenta de, de quienes eran los responsables de los recursos destinados a la reconstrucción, y que habían aprobado dar 14 mil 684 millones de pesos solicitados por las delegaciones afectadas, sin embargo, 5 mil millones estaban dirigidas a actividades que no tenían relación alguna con restaurar los los daños, ¿en dónde quedó todo ese dinero? Este gasto se autorizó entre el 10 de enero y el 15 de febrero del 2018, sin embargo, el 22 de febrero, la Asamblea Legislativa, ahora ya Congreso de la Ciudad de México, aprobó cambios clave en la ley de presupuesto y gasto eficiente, así como al decreto del presupuesto de egresos para el 2018, todo con la finalidad de evitar que los diputados Mauricio Toledo y Leonel Luna, así como Jorge Romero, pues fueran facultados para autorizar, para supervisar, para vigilar el uso de estos, de estos recursos. En total, si no mal recuerdo la cifra, ustedes ayúdenme, después de este sismo quedaron dañados más de 12 mil edificios en la Ciudad de México, 12 mil 250, algo así, 38 colapsaron, hubo 228 personas que perdieron la vida y la malversación de recursos millonarios impidió que se apoyara a todo el mundo. Incluso, este, esta, esta facultad que se autoasignaron estos tres pillos, no, de supervisar y vigilar el ejercicio de 7 mil 750 millones de pesos destinados precisamente a la construcción, a la reconstrucción, contravenía lo publicado en la ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, que había sido expedido por el propio, la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora, en el, ese año del 2018, en febrero, Miguel Ángel Mancera, quien era jefe de gobierno, había enviado una iniciativa a la Asamblea para reformar el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México y con ello, a callar este escándalo, un escándalo de la injerencia que tendrían en el manejo de los recursos estos tres sujetos. Pero ojo, yo creo que Mancera lo hizo porque era un demócrata, no, lo hizo porque ya le estaba cayendo toda, toda la crítica encima y porque además estaba filtrando información importante. Mancera era muy, es muy cercano, muy, pero muy cercano a Jorge Romero, por ejemplo. Ahora, de los 7 mil millones de pesos aprobados, fueron, ya han sido asignados cuando Mancera da esta orden, el 80%. De lo destinado a estos fines, solo se pudo comprobar que gastaron un poco más de 240 millones sin la entrega de ningún edificio, ningún edificio rehabilitado o reconstruido. ¿Cómo ve? De 7 mil millones de pesos aprobados, gastaron el 80% lo asignaron, solo se pudo comprobar 240 millones y no hubo ningún edificio rehabilitado o reconstruido. ¿Por qué le digo que Mancera era muy cuate de Romero? Bueno, hay que trasladarnos al 2015. Cuando llega Morena a la Ciudad de México, en su primera elección, Morena gana 20 diputados en la Asamblea Legislativa y gana cinco jefaturas delegacionales. Eran Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Obviamente Mancera ve amenazada, ¿no? Su fuerza política no contaba al 100% con el apoyo del PRD por no ser militante de ese partido y esto lo llevó a buscar desesperadamente la alianza con el PAN, ¿no? Y de esta forma llevó a cabo un acercamiento con Jorge Romero, particularmente, y con Mauricio Toledo y Leonel Luna, que si eran PRDistas, imagínense la calaña de los que ya estaban en el PRD con estos dos delincuentes. Y estos tres sujetos aceptaron garantizar el respaldo precisamente para que el jefe de gobierno tuviera gobernabilidad, digámoslo así, todo a cambio de jugosas transferencias autorizadas desde el gobierno de Mancera a través de ampliaciones líquidas para las delegaciones que controlaban políticamente. Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón. Y dichas ampliaciones líquidas fueron aprobadas durante tres años, siempre en el mes de diciembre, lo cual es un proceso inusual. Y a través del uso de empresas propiedad allegados a Romero y ampliaciones líquidas autorizadas por el gobierno de Mancera. Estamos hablando de millones, más de mil treinta y tres millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y esto se pactaba en las oficinas de Héctor Serrano, otro gáster, ¿no? Que era secretario de gobierno de la Ciudad de México. Jorge Romero, quien quiere ser dirigente nacional del PAN, aprovechó la estructura de la delegación que gobernó y utilizó una red de empresas que hoy se sabe están vinculadas a procesos legales con los que posibilitaron la detención también de Cristian Von Reddick, ex delegado de Benito Juárez, metidísimo en el caso del cartel inmobiliario. Bueno, con estos cambios, estos recursos adicionales, el PAN, el PRD, no solo dieron apoyo político, también aprobaron los proyectos de Miguel Ángel Mancera y que hoy son ampliamente cuestionados por el sobrecosto, por la corrupción, por supuesto que de ellos se emana. Y es que estamos hablando de verdad de personajes, caray, verdaderamente corruptos por donde se le quiera, se le quiera ver, ¿no? Las famosas zonas de desarrollo, por ejemplo, eran, eran un robadero impresionante. Bueno, estos tipos, Jorge Romero, que quiero ser ahora dirigente nacional del PAN, ese tipo se robaba el dinero de los damnificados, esa es la calaña de Jorge Romero y de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Eso por el lado político, pero por el lado mediático, estamos hablando ya de cuatro años entonces, ¿no? Sí, no, no, más, ¿no? Siete años, siete años ya de este sismo del 2017 y en donde es necesaria, por supuesto, la memoria. La tragedia al tratarse de vidas humanas tuvo varias, varias dimensiones, pero insisto, además de este episodio de vergüenza política, está el episodio de vergüenza mediática. Cuando el colegio Repsamen, ubicado en la colonia Nueva Oriental, Cuapa, se convierte en el símbolo de la tragedia, esta escuela privada con los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y cuyo edificio administrativo colapsa y provoca la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. Al impacto de estos hechos, de los que se difundieron múltiples imágenes, se sumó el de las tareas de rescate y el caso concreto de niños atrapados en los escombros. Poco a poco la atención, obvio, se centró en este escenario, y fue el 20 de septiembre cuando los medios nacionales e internacionales comenzaron a hablar del rescate de Frida Sofía, una niña que supuestamente pedía auxilio y a la que el personal de rescate no podía llegar, pero a la que tenía localizado e incluso registraba un escáner térmico, ¿te me acuerdo de eso? Almirantes de la Marina proporcionaron información en ese sentido que fue difundida por todos los medios, pero particularmente Televisa. Televisa tuvo acceso al interior del colegio, la reportera Daniel de Iturbide, que ahora es conductora, dieron cuenta del rescate con una cantidad de detalles, por ahí dijeron que la supuesta niña de 12 años le habían pasado una manguera para que pudiera tomar agua, sin embargo, comenzó la investigación del equipo de Adistey y Noticias, por cierto, que hablaron con rescatistas alemanes y que le dijeron, perdón, no es cierto, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie, no hay ninguna niña, absolutamente ninguna. Incluso dos madres del colegio representan y dijeron, no, ya no hay nadie con vida, ¿no? Así es claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Televisa en todo momento trató de manipular esta tragedia? El subsecretario de la Marina, Enrique Sarmiento y José Luis Vergara, oficial mayor de la dependencia, improvisó una rueda de prensa en donde dijeron, nosotros nunca tuvimos conocimiento a esa versión y estamos seguros de que no fue una realidad, puesto que se había ubicado a todos los niños, tanto a los que estaban a salvo como a los que habían fallecido. Entonces, por su parte, Loret de Mola y Denise Merker aparecieron en la pantalla y responsabilizaron a la Marina, ¿no? Y le pidieron una explicación, la famosa frase de las manos abiertas. Después, el almirante Enrique Sarmiento leyó un comunicado entre los medios en el que ofreció una disculpa por haber afirmado que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia y aseguró que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de esta niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Es decir, la Marina aceptó la responsabilidad, pero ¿dónde queda la responsabilidad también del medio? A final de cuentas, la cobertura que se le dio era como si tuvieran la certidumbre ellos, más allá de lo que la Marina te dijera ellos, de que la niña estaba ahí. La reportera Daniela Iturbide, ahora conductora, dijo que estaba sorprendida, llena de impotencia al enterarse de la verdad, cuando lloró incluso frente a las cámaras. La irresponsabilidad de un medio de generar morbo, porque eso, que se lo cuenten a quien no sepa, te lo puede decir cualquiera, pero tú decides si es verdad o no y tú indagas e investigas sobre qué pasó. Entonces, me parece en ese sentido que Televisa no puede quitarse responsabilidades, que Daniela Iturbide no puede quitarse esa responsabilidad, que Loret, que Denise, que todos los que estaban involucrados en esa cobertura, sabían perfectamente que tenían que haber llevado a cabo acciones mucho más claras para confirmar, pero crearon toda una historia porque les generaba rating, porque crearon morbo y aprovecharon de una tragedia que lamentablemente es una práctica cotidiana de Televisa. Dos estampas, dos estampas, por supuesto, de lo que fue el sismo de 2017, que nos hablan precisamente de la manipulación política, la manipulación mediática y cómo la degradación en ambos ámbitos puede originar estas historias. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, déjenos su punto de vista, por supuesto, denle pulgar arriba, suscríbanse, super chat, super gracias y un anza al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.